¿Cómo te va? Muy buenos días, Nacho. ¿Cómo te va? Mirá, esta imagen se repitió cientos de veces cada día durante 90 años. Ahí estamos, sacando una pizza del horno, un horno que trabaja a 300 grados. Banchero cumple hoy 90 años. Exactamente, cumple 90 años, sitio declarado de interés cultural por la legislatura porteña. Hoy mismo van a descubrir una placa, en realidad van a instalar acá una placa por los 90 años y también el jueves la van a descubrir. La verdad, un clásico, un clásico porteño. Vení, Justo, vení, vení. Acá estamos con Justo, que es el encargado, hace cerca de 30 años que estamos acá en la sede de La Boca. ¡Cosa rica, por Dios! 39, perdón, le saqué 9 años. ¿Cómo está? Bien, bien. Vamos a llevar, mirá, justo la pizza para allá, para la barra y charlamos ahí, ¿te parece? Sí, de acuerdo. Mirá, ahí estamos yendo. El local está cerrado hoy porque abre los miércoles, por eso es que la placa de la legislatura porteña la van a descubrir el jueves. Pero, esperá, vení, vení, vamos para allá, así se ve mejor. Vení. Pero, te decía, como abre a partir del miércoles, la placa la van a descubrir el jueves. Pero es un clásico porteño, Justo, y vos estás hace casi 40 años, contame un poco. Bueno, esta casa se inició el 28 de marzo del año 32 por don Juan Manchero, los hijos Tito y Antonio. Con una habitación chica. Y después fueron comprando este local. Este, y claro, la verdad que es un clásico porteño. Estamos acá en la sede de La Boca, cerca de la cancha. Si ahora ha salido gente de la cancha de Boca a comprar. Claro. Sí, todos los días. El otro día me decías que uno encargó, ¿cuántos? ¿160 pizzas? No, de la cancha de Boca se llevó 145 pizzas y 60 docenas de empanadas. Ahí está, para disfrutar. Bueno, contame el secreto para mantenerse 90 años. De hecho, uno de los responsables acá del local dijo, por justo es que estamos abiertos. Porque la verdad que le ponés el cuerpo y la ganas todos los días. Y este es mi vida acá. Yo tengo 84 años. Y acá mi hija y mis hermanos no quieren que vengan a trabajar más. Pero este es mi vida acá. Está. Sí, la verdad que estoy vivo gracias a mi trabajo. ¿Lo sentís así? Sí, exactamente, perfecto. Mirá, vamos a recorrer un poquito el local que la verdad está divino, está espectacular. Un local clásico que tiene 90 años. Y mientras tanto, justo yo voy a pasar para que hables con Nacho Guano, el conductor. Dame un segundito. Hola, Justo. Ahí te escucha Justo, Nacho. Hola, Justo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Nacho Guano te saluda. Muchísimas gracias por darnos este ratito de tiempo. Igualmente. Justo, a lo largo de los 40 años que vos estuviste siendo el encargado, ¿ha cambiado la receta de la grande de Muzanera, de la clásica? No, nunca, nunca. Nunca. Nunca, siempre igual. No. Escuchame, ¿cuándo te acordás que hayan empezado a ver muchas variedades de pizza, más allá de la tradicional? Y más o menos después, en el 45, 50, más o menos se empezó. Y ahí, ¿por qué? ¿Por qué pensás que se empezó a hacer, que se empezó a tirarle más cosas arriba de la pizza? Y porque la gente ya quería algo más clásico, de diferentes formas, agregar más novedades en las pizzas. Claro. La pizza, la clásica pizza de Banchero. A mí me dicen que la fugaceta de Banchero es de nivel mundial. Bueno, mirá, la fugaceta la crió don Juan Banchero. Un día que estaba reunido en una casa con unos amigos, que le dijeron, Juan, ¿por qué no te preparás alguna otra cosa nueva? Y entonces ahí armó la masa, queso, masa y cebolla. Y de ahí surgió toda la fugaceta con queso. Claro, y siempre fue con... El mejor queso, justo, es cuartirolo o muzarella para la pizza? Cuartirolo. Cuartirolo. Para la fugaceta, cuartirolo. Y escuchame, ¿y lo rayo el cuartirolo o lo voy cortando como si fuesen ñoquis chiquititos para poner arriba de la masa? ¿Cómo se va a derretir mejor? No, nosotras, no, acaba triturado por la amasadora. Claro. Se lo pone en la amasadora y ahí se lo tritura y después se pone de a poco. ¿Aceite de oliva banca cualquiera? ¿O un buen aceite de oliva hace mejor masa? No, aceite de oliva. Uno normal, con uno normalito arrancamos. Sí. A vos, cuando tenés hambre, justo, ¿qué pizza te gusta comer? Estás ahí en Banchero, te agarró un poquito de hambre, ¿qué pizza picás? Lamentablemente ninguna porque soy celíaco. ¡Oh, no! Sí, en el 2012 me saltó celíaco y bueno, estuve un año sin venir acá a trabajar. Escuchame, y antes de, bueno, vamos a antes de 2012, que como, ¿cuál picabas? La mozzarella. La mozzarella. Ahora, escuchame, y cómo, voy por la, ¿cómo se llama? Ay, por lo cruzado, por la contaminación cruzada. ¿Cuándo agarrás y sacás la pizza y la pasás, la harina no te, respirar, estar cerca no te hace nada? No, 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 perfecto, no, no, nada, nada. Es solo si se ingiere. Exactamente. Es solo si comes. Bueno, era, como se llama, ignorancia mía. Y aparte, aparte, te digo de las pizzas que hay acá, la mozzarella, jamón y morrón, napolitana, la fugaza, que es masa y cebolla, y la fugaceta. Claro, justo. Todos los clientes, sí. No, no, dígame, los clientes que... Decime. El cliente cuando viene, lo primero que pide, si soy una pareja, dos porciones de fugaceta, y después pide una milanesa o una grande mozzarella o un grande jamón y morrón. Claro, claro. Por último, justo, porque de esta respuesta depende la paz mundial, ¿eh? Justo, de esta respuesta, de la respuesta que me va a dar usted, depende la paz mundial. La porción de fainá que acompaña a la porción de muzarela, ¿va encima de la porción de muzarela o debajo de la porción de muzarela? Eso, eso depende, lo más se usa, los que comen acá en la barra, le ponen la fainá arriba a la muzarela. Totalmente. Pero después, el salón va aparte, aparte, exactamente. Totalmente, justo, no, bueno, técnicamente, usted agarra, me dice, lo técnico, lo técnico a lo largo de los 40 años es arriba de la muzarela. Justo, le agradezco enormemente, le mando un abrazo enorme, felicidades, felicitaciones. Y a ver si un día se ve por acá. Más vale, por supuesto. López, yo tengo que ir en algunos días donde sepa que no esté tan picante la cosa ahí en la boca. Dale. Ah, sí, no siendo día de partido, los otros días son más normales. Ahí está, ahí está. Ahí ya podemos charlar, podemos charlar tranquilos, tomar un café o lo que sea. Por supuesto, yo conozco uno de los hijos de Juan. Así que, sí, 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 a Tito, Tito solía ir a Rocampo, solía traernos pizza. Así que mandarle un abrazo enorme. Justo, mil millón gracias, eh, abrazo enorme. Igualmente, gracias, igualmente. Ahí estamos, 90 años de Banchero y Willy. Ahí estamos, 90 años de Banchero y Willy.